¡Hola chicos y chicas! Si no lo han visto, ayer hice un video de un árbol y hoy voy a hacer un video de que mi hermana me va a preparar algo. Mi hermana ya puso algo ahí dentro y entonces voy a adivinar qué es. Bueno, empezamos. ¿Qué es esto? ¿Es algo suavecito? ¡Ah, ya sé qué es! Es unas copas que usan las mujeres que en vez de en el brasier se usan estas. ¿Qué es esto? ¿Es algo peludo? ¿Es un pelucho de oso? ¿Es mojadito? ¡Es tomate! ¡Es sencilla! ¡Es algo peludo! ¿Es algo peludo? ¡Charlie! ¡Es mi gato Charly! ¡Charlie! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un peludo! ¡Comía de gato! ¡Estoy yo fui! ¡Estoy yo fui! ¡Estoy yo fui! ¡Estoy yo! ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es un bebedero. Calabaza. 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 Bueno, amigos, esto fue todo. Mañana les voy a hacer otro. Y bueno, ya, chao. Si quieren, darles a la campanita y suscríbanse y denles like. Chao. 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 Chao.